¡Uy, Dios santo! ¡Qué mal olor tengo! ¡Apesto un montón! Estoy notando que me hace falta instalar una ducha. Tal vez voy a cerrar la parte de aquí y voy a instalar una ducha, porque a veces me quedo mucho tiempo sin bañarme y la verdad es que apesto. A ver, vamos a ir a la casa de TV Goman y vamos a ocuparle por un momento su duchita. Le voy a decir, TV Goman, ¿me puedes prestar tu ducha? Porque apesto, eso le voy a decir. Y ya me va a decir, por supuesto, TV Man, usa mi ducha porque apestas. A ver, vamos a coger un atajito que me inventé. No, no pude coger el atajo. No pude coger el atajo que me inventé. Por ahora voy a ir por aquí. Vamos a subir estas escaleras y vamos a observar si está TV Goman acá. Ahí está. Vamos a tocarle la puerta. ¡Top, top! ¿Quién es? ¡Soy yo, TV Goman! ¿Qué haces por aquí a estas horas? Eh, bueno, a ver, ¿cómo te lo explico? Es que tú sabes cuál es el término, chila la ardilla. ¡Ah! A ver, alza la chila un poquito. A ver. Espera que me limpio. Me hiciste llorar los ojos. No, pero así que fuera cebolla. Oye, espera un segundo, escúchame. ¿Ok? Dime. Mira, lo que tenemos que hacer a continuación es lo siguiente. Tú tienes que salirte de aquí y dejarme usar tu ducha. O si no, el mundo explotará y todo el mundo quedará oliendo a fétido. ¿Quieres que todo el mundo huela a esto? Huéleme la chila. No, 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 no. Ya no quiero ver más. Usa la ducha, usa lo que necesites. Cualquier cosa me llamas. Voy a estar aquí afuera, ¿vale? Vale, de acuerdo. Ok. Espera, hago algo antes. Ok. Esa cámara no funciona, ¿verdad? ¡No! Ah, ok. Ya quería yo. O sea, solo es un adorno, ¿verdad? No, ya estaré de aquí afuerita. Te espero. Ok, prendemos las dos duchas porque se baña con dos duchas y... Uy, el agua está muy caliente. A ver, que no se den cuenta que canto la de... Somos Barbie Girl. Easy to Barbie Girl. Andulation. Andulation. Come on Barbie, let's go party. ¿Timi woman? Ok. ¿Eso fue extraño? Creo que... Creo que fue un reflejo. Creo que no era TV woman. Imagination. Darnination. Come on Barbie, let's go party. Ah, ah. ¿Timi woman? ¿Qué estás haciendo? ¿Timi woman? ¿Ya te vi? ¿Qué estás haciendo? ¡Oye! ¿Timi woman? ¿Timi woman? ¡Oye! A ver. ¡Timi woman! ¡Ay, qué bonita está la noche! ¿Dónde está? Yo te vi. Yo prometo que vi a TV woman. Yo prometo que la vi espiándome. Es una puerca. Una cochina. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quiero verle la cara. Ay, me caí. Quiero verle la cara. ¿Dónde? ¿Dónde es TV woman? ¿TV woman? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Cómo te parece? ¿Te vi? ¿Se ve la cara? ¡Mírala, mírala! ¡Qué hermosa! ¡Ah! ¿Dónde está? ¡Ey! ¡No te estás bañando! ¡Mírala! ¡Hazela! ¡Estás regando el agua, TV man! Ok, ok. Todo eso fue mi imaginación. Disculpen. No le voy a decir nada a TV woman. A ver. Me voy a seguir bañando. ¡Ah! ¡Eres una bella! ¡Guau! ¡Ay, qué extraño! Yo te quiero, chica. Yo te quiero, nena. Tú eres mi nenita. ¡Nena, nena, nena! ¡Ah! Tú eres mi nenita. Tú eres mi nena. Tú eres una nena, nena, nena. ¡Qué tiempo yo! Oye. Oye. A ver. Oye. TV woman. TV. TV woman. ¿Te ve mal? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, TV woman? ¿Dónde estás? Acá arriba. ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo ahí? Deja de espiarme ya. Estoy muy cansado de esto. Oye, yo no te estoy espiando. Estoy mirando a la luna. Pero si quieres me voy más lejos. No, 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 no. Comprobé 100%. 100% que me estás espiando. Y estoy cansado de eso. No, yo no te he espiado. Sí, man. Te lo prometo. No, 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 no. Tú sí me espiaste. Tú sí me espiaste. Lo sé. ¿Cómo lo sabes? Lo sé porque tú. Pues porque, porque te vi. Pues prácticamente te vi. Sí, yo estaba acá sentadita viendo mi lunita. Aprovechando. Pero mira, para que estés cómodo y te bañes bien, yo me voy a ir. Así que tranquilo. Tú disfruta tu ducha. Bañate bien. Bueno. Y cualquier cosa me avisas, ¿vale? Bueno, está bien. Me voy a duchar. A ver. Me ducho. Téngate, mi nena. Yo me ducho solo porque... Creo que necesitas esto. Muchas gracias, hijo man. Ok. Ya lo puedo ver desde la cámara. Desde la cámara. Que haga lo que quiera. Me agarra el jabón y... Vamos a untarnos. Yo te quiero, nena. Yo te quiero. No, nena, nena. La nalguita también, muchacho. Ay. Estoy muy ofendido. Estoy muy ofendido. Ya es momento de hablar con él. A ver, a ver, a ver. Un segundo. A ver, a ver. Un segundo. ¿Tibi woman? ¿Dónde estás? Acá abajo. ¿Para dónde vas? ¿Cómo que para dónde voy? Quiero que me dejes de espiar ya, Tibi woman. Oye, pero yo no te he estado espiando. A ver, déjame ver si la cámara funciona. La veo bien desde mi celular. Oye, ya puedes bañarte. ¿Qué? ¿Ya me puedo bañar? Sí, ya. Eso, qué pena. Te venía a traer el jabón, chao. Ok. Qué raro está Tibi woman, chicos. Pero ahora sí. Creo que la última es refregón y ahora sí me puedo para mi casa. Yo te quiero, nena. Y ahora sí acabo de bañarme. Perfecto, pues ya me acabé de bañar. Vamos a cerrar esta de aquí. Y eso también. Apagamos las duchitas de... Tibi woman. Esto está demasiado, demasiado extraño. ¿Qué pasó? Mira, te quiero decir una cosa, Tibi woman. ¿En fin? Por más bonitas que sean las rosas, nadie va a cierra como tú. Bien celosa. Bueno, no rimo, pero me voy para mi casa. Muchas gracias por prestarme la casa, ¿ok? De nada, tibi man. A la próxima no te voy a despiar tanto, ¿vale? Sí, está bien. A la próxima no me despides tanto. Yo te quiero, nena. Yo te quiero. ¡Está guapo! Adiós. ¡Está guapísimo! Adiós. Chicos, qué extraña esta Tibi woman. Pero bueno, creo que voy a dejar este video hasta aquí. Me voy a ir a la cama a dormir fresquito. Me voy a dormir tranquilito y me voy a dormir bien. Así que... Si quieren más videos como este, recuerden dejar un like y suscribirse. Nos vemos. Hasta luego, chicos. ¡Ah! ¡Qué rara es!